En el escenario, en la pisa que sabemos de Largo y Torres para ti ¡Eso! ¡Sí que te amo! Y que vive el amor Y que vive la soltería ¡Tira manos arriba! ¡Eh! 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 Mágica sensación Hoy sé que te amo Sí, a poco con yo Te fui adorando Y hoy yo sé que te amo Tú eres mi vida, tú eres mi sol Y eres el aire que estoy aquí hoy Tú eres mi vida, mi vida, tú eres mi sol Y eres el aire que respiro yo Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Tú me encantas Y poco a poco yo Te fui adorando Como hoy Mira al mar Y en mi corazón Tus ojos Para ti ¡Y las manos arriba! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Qué rico! ¡Y todo el mundo me levanta la mano arriba haciendo las palmas! ¡A ver! ¡Eh! ¡Y las palmas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y que yo me levanto! ¡Eh! ¡Darle con ese pie! ¡Eh! Yo, que yo, que yo No conocía Tanto Mágicas sensaciones Y hoy Yo sé que te amo Amor Y ahora yo Como yo Te fui adorando Y hoy Yo sé que te amo Amor Tú eres mi vida Tú eres mi sol Y eres el aire que Respiro yo Tú eres mi vida Mi vida Tú eres mi sol Y eres el aire que Respiro yo Y poco a poco Y poco a poco Te estoy adorando Alguien como tú Me encanta Y poco a poco Y yo Te estoy adorando Y poco a poco Y hoy Mi vida Amor Y mi corazón Y soy Para ti ¿Cómo dice? Para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Y poco a poco Y yo Te estoy adorando Alguien como tú Me encanta Y poco a poco Yo Te estoy adorando Hoy Mi alma Y mi corazón Tus ojos Para ti Y mi Sé que te amo Mi amor Qué rico Y excitazo Para mis amigos Y con tumbas reales Un abrazo Mía Música 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 Música